El tesorero municipal, Rodrigo Portillo Díaz, informó la compra de 210 vehículos para brindar un mejor servicio por parte del ayuntamiento. El tesorero municipal de la capital potosina, Rodrigo Portillo Díaz, anunció ante los medios el fallo definitivo de una empresa para comprar 210 unidades vehiculares para brindar un mejor servicio por parte del ayuntamiento con un total de 112 millones de pesos. Portillo Díaz aclaró que las unidades cumplían con todos los requisitos planteados en la licitación y que fue esa la empresa la que ofrecía los mejores precios, por lo que incluso se pudo hacer un ahorro por parte de la tesorería municipal. Portillo Díaz aclaró que los vehículos serán entregados el próximo 17 de septiembre en tiempo y forma. Finalmente, recordó que todas las empresas son libres de participar y reclamar el fallo. Se da el fallo para 210 unidades a la ciudad para dar el servicio. Se hizo todo un proceso limpio en el cual estuvieron intervenidos todos los medios de comunicación, más aparte toda la ciudadanía. Se hizo mucha promoción a este proceso. Se entrega en este momento el fallo. Va a ser público todos los documentos en la parte de cada uno de los procesos. Este dictamen donde se dio lectura de cómo quedó y por qué quedó esta empresa, lo pueden ver a detalle cuando se sube el acta. Con información de Ronald Duriel, para Noticiero San Luis Potosí, Mariel Martínez.